Sola, como bala sin una pistola Como Juana sin papel que enrola Como playa sin ninguna ola Y con ella quiero quedarme Solo, solo, solitos en el hotel Es solo pa' pasar el rato Sola, sola, solita te voy a comer Olvídate ya de ese gato Di mi nombre, di mi nombre En la cama soy tu hombre Di mi nombre, di mi nombre En la cama Me dijeron que te dijeron que yo era un perro loco Que estaba con mujeres, que estaba mal del coco Porque ella está loquita, yo solo loco loco Y yo no bebo tanto, yo solo bebo poco Vamos a ver, si eres buena o eres mala Vamos a ver, si eres santa o eres diabla Vamos a ver, porque en la que poco habla En la que en la cama da más tabla Vamos a ver, si eres buena o eres mala Vamos a ver, si eres santa o eres diabla Vamos a ver, porque en la que poco habla En la que en la cama da más tabla Solo, 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 solitos en el hotel Es solo pa' pasar el rato Sola, sola, solita te voy a comer Olvídate ya de ese gato Di mi nombre, di mi nombre En la cama, soy tu hombre Di mi nombre, di mi nombre En la cama Sube de volumen, no tengo problema Mírame a los ojos pegándote de más Bésame bailando, sonando este tema Y si tu no quieres voy con otra nena Solo, 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 solitos en el hotel Es solo pa' pasar el rato Sola, sola, solita te voy a comer Olvídate ya de ese gato Di mi nombre, di mi nombre En la cama, soy tu hombre Di mi nombre, di mi nombre En la cama De la rosa, que no se te olvide mi nombre De la rosa Y el candy J.S.